La Fundación Compasión nace de la experiencia de vida de Isabel Cristina Bowe y su esposo, quienes al visitar asiduamente la vereda Llanadas en el municipio de Marinilla, Antioquia, y conocer las difíciles condiciones de vida de los campesinos de la región, decidieron emprender una misión social, poniéndose como meta, ayudar en la medida de sus posibilidades a solucionar algunas de las necesidades más apremiantes de esta población. Su labor empieza tocando a la puerta de familiares y amigos, buscando apoyo para recoger mercados, que luego entregan en los hogares más pobres de la vereda. Inician también el mejoramiento de algunas viviendas, teniendo como objetivo proporcionar a los campesinos una existencia más digna. Rápidamente, los recursos son insuficientes para atender todas las solicitudes de ayuda. Por ello, buscando ampliar el número de benefactores, se crea el programa Compasión en el canal Televí. En él se presentan casos de personas o familias que afrontan dificultades de diversas índoles y se acude a la generosidad de las personas con sensibilidad social. Creo que es una de las casas que he encontrado en peores condiciones, pero confiamos ciegamente en ustedes como una herramienta perfecta del Señor y los vamos a invitar para que seamos muchos, para que con mucha generosidad marquemos el teléfono y le digamos sí a esta propuesta del Señor. Y nosotros le venimos a hablar en el nombre de él y le prometemos que le vamos a arreglar su casita. La obra empezó a crecer rápidamente y su propia dinámica hizo necesaria su constitución formal como fundación. En julio de 2012, se legalizó esta bonita iniciativa con el nombre de Fundación Compasión. Al atardecer de la vida seremos examinados en el amor. cuánto dimos y cuánto servimos, no nos vamos a llevar absolutamente nada de lo material. Lo único que nos vamos a llevar para la eternidad son las buenas obras. A lo mejor tiene un dinero guardado y pueda usted tomar esa decisión y decir, voy a cambiar radicalmente la vida de esta familia. Yo les agradezco de todo corazón por estar siempre pendientes y por ser unos fieles televidentes y por ser esos brazos amorosos del Señor Jesús. Yo le pido al Señor también que derrame muchas bendiciones en los patrocinadores de nuestro programa Compasión.